Jueves 30 de octubre a las 7 de la noche, la rumba principal, Pedro Viloria y su noche caliente, acompañado por Oscar Ledesma y la orquesta Los Ocanani, quienes llenarán la noche caraqueña de salsa y huahuancó. Adquiere tus entradas los días miércoles 29 y jueves 30 de octubre en la taquilla del Teatro Principal de Caracas en la Plaza Bolívar. Invitan el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, tu capital.